Música 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 Vamos a jugar aca con el Michi Uh 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 Bueno, a ver A ver, vamos a ver Dispuesto de mucho A ver, que necesito No importa no verlo A ver Bye bye Pero que A ver A ver A ver, vámonos Música 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 Vamos a ir Si vamos a ir Para seguir Para esto Debemos llegar a 5 Y ese está en el nivel 4 Yo solo he pasado Ninguno por ahora A ver A ver Dinamita nuestra A ver Si encontramos Ni encontramos Ni un cara No voy a decirlo Porque se van a ver Monetizan Este directo Digo No directo No Video Me pueden fumar Oito de una mierda Esto Una mierda Mierda Lento Pero Lo Petedora Mira No se como se dice Una mierda Esto Una mierda Una mierda Tampano Lo lo vemos Tampano No se wie Tampano Hace Ese rol Tampano Hablo Al Tampano Voy a seguir a poner esto porque no me importa Me voy a poner para acá No, no sé si no Se lo supo Por seguro podemos Nos falta una Puta cosa No, no, no Au, 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 wey Estoy recordando cosas De malas palabras de Luz Fair Sácalos del reino ¿Quieres? Un pete de De láctil ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tengo una cabeza Un pete de láctil No sé No sé No sé No sé Qué es demasiado Voy a agarrar estas cosas A ver si Tengo cinco y voy a ir Uy, 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 uy Vamos a ir A la carrera de exploradores A ver cómo A ver si encontramos un huesito Por favor El restante El restante Los vamos a ir a tocar por aquí Uy, wow A ver, creo que Es aquí Sí, claro Uy, uy A ver Vamos Vamos a tocar Este es el último A ver A ver Parece que tenemos Un nuevo ¿Qué es esto? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda era eso? ¿Qué mierda? A ver Primero Vamos a agarrar este Tan Tienen Tienen este Creo que era Este dinosaurio Tiene un gorro de fiesta Este no tiene nada Este también Tiene nada Este Esta con Lo What the day Tiene dinosaurio Le estamos pasarlo A liberte Creo que era el liberte Sí, sí, sí Era el liberte Entonces Como no tenemos dinero Vamos a Jugar unas batallitas Vamos a poner Intenada A ver Este No Si uno No Lo dejamos aquí No De tener Su entrenamiento Porque me vale una Pija A ver Como Es esto No Vamos a elegir Esto Vamos a poner Este No me importa Si esta entregado A ver Vamos a Daño Ah A ver ¿Qué es este? No entendí Pero Vamos a ir Estudar Cuádate No Vamos a elegir 10 De vida Se Podemos Tener Más Oportunidades De ganar Además de Hacer un Clave plural Y Chicos Vieron Que Ya Ya Se Que Le vamos Vamos a ganar, vamos a hacer pollo fito, vamos a hacer dinosaurio a la cocina, este ni siquiera me golpea como un piranoseño rex en las películas cuando yo las veía en mis épocas, bueno, bueno, estas son mis épocas porque yo tengo 9 años y yo los 2014, wow, wow, esa la hice caliente, baja del diente que lo amo del autis. Palovi, ya lo hice, ya lo mandé Palovi, miren, este es Jay, y como sabemos, yo siempre gano, te dicen, te voy a ganar y, pues tiene que confiarse, pero yo me confío y mira como le voy ganando, es una lata con ojos feos, Bueno, le mandé Palovi, vamos a ponerle careta, a ver, para si, como ya sabemos, vamos a ir, usa posibilidad de bloquear daño, y vamos a utilizar más moneditas, así puedo ganar porque este juego es una P, no lo digo porque si no me les monetizan este puto directo. Oh, mierda, ya sé que voy a perder, perdí esto por la culpa, por mi culpa, porque soy un hijo de la rejancia, Espera, vamos a ponerle la carita triste aquí, para que no me mate este pendejo de mierda. Pendejo de mierda, pendejo de mierda. Bueno, eso tiene sentido, que él me pueda ganar, porque él tiene más días de mí. Me queda cinco y... No, no mames, no mames, porque mañana voy a hacer un podcast, a ver si se me sale el podcast y me va a leer... Ay, voy a crear un podcast, mañana voy a ver los podcast que voy a subir al canal, porque será uno de los noticias de Guardian of Fanban, una PlayStreet, uno de los Apple Hits, o sea... Carajo, soy un pendejo, o sea, me está diciendo, es igual como el cabrón. Pide no mames, no mames, pide... chilla. Y aparte de ese Voy a ponerla A este enojado En un reto ¿Por qué la estoy? Allá no Voy a sacar esto Para que no ponga Si me hice un pedo Si no cabrón Si no cabrón Si un cabrón Hijo del ave Como se ve He ganado Vamos a ver Como he ganado Vamos a ver Todo esto Wow Bueno chicos Les despido En este video Por esto Porque Jesús Dame la puta Bueno chicos Les despido Porque Me vale Es bueno Tengo Voy a comprar A ver Me despido Cuanto Más una hora Che dale Espera A ver Bueno Me voy De aquí Y espero que le guste Me gustó el video Espero que le guste Me gustó el video Y ¿Cómo que beat? Personaje flip Bueno Nos vemos en el próximo video Chao ¡Gracias! punto